congreso audios chats y testigos implican a parlamentarios indicios fiscal suprema precisó los hechos ilícitos y los delitos por los que investiga a patricia benavides además amplió a indagación a 14 congresistas 12 fiscales supremos adjuntos el jefe de la autoridad de control del mp más vladimir serrón la investigación avanza la fiscal suprema delia espinoza precisó y amplió los presuntos hechos ilícitos y delitos por los que desde el 15 de diciembre del 2023 investiga a la suspendida fiscal suprema y fiscal de la nación patricia benavides vargas bajo esta premisa incluyó en la investigación a 14 congresistas cuatro fiscales supremos adjuntos el jefe de la autoridad de control del ministerio público juan antonio fernández gerí y al líder principal de perú libre vladimir serrón rojas la precisión y ampliación de la investigación se sustenta en la declaración del testigo jaime villanueva audios y chats de sus conversación en whatsapp actas y resoluciones fiscales votaciones en el congreso y declaraciones de las presuntas víctimas los congresistas investigados a partir de hoy son marta moyano césar revilla patricia chirinos jose williams edgar tello germán tacuri jorge flores luis aragón luis cordero alejandro soto josé maría balcázar katy ugarte y yich lópez y josé gerí a los congresistas los ex fiscales supremos adjuntos marco amán y el mer ríos y también a benavides se les investiga por organización criminal y múltiples delitos de cohecho patrocinio ilegal negociación incompatible con el cargo tráfico de influencias antecedentes espinoza precisó y amplió los cargos contra benavides en momentos en que los abogados de la suspendida fiscal de la nación sustentaron un recurso de tutela de derechos ante el juez supremo de investigación preparatoria juan carlos checlei la defensa de benavides busca anular toda la investigación que viene realizando espinoza con el pretexto de que la investigación debe estar a cargo del fiscal de la nación juan carlos villena sin embargo como sucedió en casos anteriores villena se inhibió de intervenir y delegó la investigación a espinoza juan carlos villena consideró que adelantó opinión en contra de benavides al pedirle su renuncia en una junta de fiscales supremos lo mismo sucedió con el fiscal supremo pablo sánchez es probable que si el recurso llega a prosperar luego la defensa de benavides cuestione la imparcialidad de villena para investigarla por su opinión en la junta además la defensa de la suspendida fiscal de la nación también propone que se deje de lado o no se utilicen las ingacciones previas realizadas por el fiscal provincial freddy niño torres del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder fiscop que lidera la fiscal superior marita barreto y el coronel pnp a ervi colchado dicen los abogados que un fiscal provincial no tiene potestad para investigar a una fiscal de la nación en respuesta en esa audiencia del espinoza informó al poder judicial que la fiscalía suprema considera a jaime villanueva barreto sólo como testigo y no como aspirante a colaborador eficaz